qué tal amigos saludo cordial para todos bienvenidos a la información aquí en noticias de última hora vamos a revisar todo lo que está pasando en la línea del frente ucraniano con una rusia que está avasallante el ejército ruso dice este informe sigue aniquilando equipamiento y mano de obra de la otan y de las fuerzas ucranianas en kurks y sigue haciéndose al control de más asentamientos en la línea del frente ucraniano pero arranquemos con las imágenes que han sido difundidas por parte del ministerio de la defensa de rusia sobre la eliminación de un sistema de fabricación estadounidense himars que fue localizado y luego puesto fuera de servicio luego de ser detectado disparando a objetivos rusos en kurks mediante un dron sigiloso de reconocimiento de la línea rusas lo siguieron hasta su posición de recarga y de descanso para cazar un iskander realizó la maniobra devastadora que está siendo mostrada por parte del ejército de la federación según dice la nota fue destruido el sistema de misiles himars de las fuerzas ucranianas y que ha sido suministrado por las fábricas de armamento estadounidense y dos vehículos de recarga de misiles con sus respectivas tripulaciones que estaban ubicados en la zona de miropoli en sumi la cacería de los himars está a la orden del día dicen los expertos y hasta la fecha un gran número de ellos han sido destruidos en lo que ha ocurrido del conflicto ruso-ucraniano de otro lado un dron kamikaze ruso destruyó en la provincia rusa de kurks un tanque challenger 2 suministrado por el reino unido a las fuerzas armadas de ucrania según lo que está mostrando este vídeo que ha sido compartido el día jueves directamente por la corporación estatal rusa rostek en el canal de telegram la corporación rusa dijo que como un cuchillo en un pudín un dron ruso alcanzó fácilmente el channinger del reino unido es el mensaje que ha dejado a través de la red social desde rostek resaltaron las cualidades de los tanques británicos que las catalogan como nulas y dijeron que el vídeo confirma la capacidad de supervivencia la razón principal el diseño y la defensa de estos tanques que no se ajustan a las condiciones del campo de la batalla moderno señaló la corporación agregando que el channinger no sirve como unidad de combate mientras tanto miramos a sky news que ha reportado que dos de los channinger británicos que han sido utilizados por las fuerzas ucranianas en sus instintos de incursión en la provincia de kurks dicen se cree que es la primera vez que los tanques británicos operados por soldados ucranianos se utilizan en combate en territorio ruso escribió en el canal el diario internacional a propósito también de esto sky news está revelando que el mismo ejército ucraniano está dando a conocer en las últimas horas imágenes de lo que fue su avance en kurks aclaro la nota dice que es el primer día de la incursión allí en la zona mencionada el pasado 6 de agosto con el objetivo de presionar a rusia para negociar y aliviar la presión en el frente oriental es que va firma que controla 1.150 kilómetros cuadrados y 82 localidades rusas entre ellas sudsa a 10 kilómetros de la frontera y punto clave para el envío de gas a países de la unión europea a través de ucrania en lo que está diciendo kif que está catalogando esta acción como exitosa la incursión que señala que es necesaria para la autodefensa y que le estaría permitiendo controlar temporalmente un área de mil kilómetros cuadrados la operación ha llevado a territorio ruso la guerra que se inició en febrero de 2022 cuando rusia invadió ucrania apoderándose de vastas regiones del este y del sur de la ex república soviética y ojo porque el presidente ucraniano senensky ha dicho en las últimas horas que las tropas ucranianas han obtenido el control de la ciudad rusa de sudka en la región fronteriza de kurks esto indicaría que ucrania necesariamente quiere encabinarse a una mesa de negociaciones pero todo como está sobre la mesa es imposible teniendo en cuenta las palabras del presidente ruso diciendo que con las acciones de ucrania en kurks luego de esto pues no hay con quien hablar cuál creen ustedes que pudiera ser la respuesta de la federación ante estos comentarios ucrania dice que quiere persuadir a rusia para iniciar negociaciones justas quiere persuadir a el kremlin para llevarlo a una mesa de negociaciones declaró el viernes la presidencia ucraniana para justificar el avance sin precedentes de las tropas de kiev en suelo ruso desde el 6 de agosto la afp informó que el consejero del presidente volodymyr senensky mihailo podlyak ha dicho que la herramienta militar es usada objetivamente en la región de kurks para persuadir a rusia al kremlin de entrar en un proceso de negociaciones justas y ojo amigos de noticias de última hora porque varios medios y canales alternativos de esta plataforma están dando a conocer una información que puede poner un nuevo contexto sobre los reales alcances de los objetivos ucranianos en kurks según medios independientes porque esto no lo muestran los occidentales están reportando que el ejército ruso ha tomado el sureste de grodovka y que el avance es muy rápido a la región de prokops y lo preocupante es que toda la más media pues se está enfocando en darle despliegue al avance ucraniano en kurks y tal parece que las zonas del frente oriental se han estado debilitando al punto que las fuerzas ucranianas pues siguen su avance en kurks con muchas dificultades pero también en la retaguardia allí en el frente oriental al parecer están debilitados expertos dicen que teniendo en cuenta que fueron más de 12 mil soldados que fueron trasladado al frente de kurks desde donex kiv tuvo que habilitar muchas brigadas sobre todo las regulares y experimentadas que estaban en la retaguardia para ir a conquistar esa zona rusa entonces a la parte que senensky ha anunciado que ha tomado su ca en kurks se está anunciando que rusia ha tomado ojo el control en las últimas horas de grodovka y a poca distancia al parecer estaría tomando el control del prokops sin contar mirnograd que está a pocos kilómetros de este asentamiento de grodovka sin contar lo que está pasando por ejemplo allí en sumi que el panorama ha cambiado luego de la incursión ucraniana los ataques rusos e infraestructuras de esta zona ya son frecuentes con la fac 500 la fac 3000 y la artillería rusa obviamente la reacción de rusia ante los avances ucranianos está siendo muy letal dicen los expertos militares y se habría abstenido hasta ahora de realizar ataques tan precisos y de gran envergadura con este bastión ucraniano y a esta hora el gobernador de la zona en sumi ha dicho que se ha evacuado a más de 20 mil personas de la zona y los mismos informes dicen que van muchos más refuerzos de la federación para ayudar a las tropas que allí están enfrentando a las ucranianas para expulsarlas o en su defecto pues dejarlas fuera de contexto y adicional a esto ojo a esta hora las fuerzas rusas están reivindicando el control del asentamiento de linsnoe en la república popular de donex las pérdidas sufridas por las tropas ucranianas durante la última semana ascienden escuchen bien y esto es un informe que está entregando el ministerio de la defensa de rusia a 14 mil 560 uniformados fue lo que informó este viernes la cartera castrense en particular las bajas enemigas en la zona de responsabilidad del grupo de la fuerza norte se estima en 2 mil 765 militares mientras unidades del grupo del ejército este repelieron 12 contraataques y eliminaron a 3 mil 450 soldados ucranianos a su vez las unidades del grupo de las tropas sur mejoraron la posición a lo largo de la línea del frente derrotaron a cuatro infanterías mecanizadas dos aeromóviles y una brigada de defensa terrestre causando hasta la hora que estamos grabando el vídeo 3 mil 825 bajas para el ejército ucraniano rusia dijo el viernes que interceptó en la noche 12 misiles estadounidenses disparados por las fuerzas de kiev contra el puente de crimea que une el territorio ruso con esta península ucraniana anexionada por moscú en 2014 según el ministerio ruso de defensa todos los misiles fueron destruidos como resultado de la acción activa de las unidades rusas las tropas centro liberaron los asentamientos de litz noye y vanovka y también están reivindicando el control de sergueyevka en la república popular de donex con 20 contraataques de las unidades enemigas que también fueron repelidas también sigue más información del ministerio de la defensa que ha revelado que las bajas de las fuerzas ucranianas en la provincia de kurks desde que éstas emprendieron la semana pasada el intento de incursión en la zona en total durante los combates en la zona dice la cartera castrense de rusia el enemigo perdió hasta 2.860 soldados 41 tanques 40 vehículos blindados de transporte de tropas 23 vehículos de combate de infantería 213 vehículos blindados de combate 102 vehículos 4 sistemas de misiles antiaéreos 6 lanzamientos múltiples incluidos los himars dos vehículos de transporte de carga 22 cañones de artillería de campaña y tres estaciones de guerra electrónica en la región de kurks las fuerzas armadas ucranianas atacaron un puente sobre el río seym lo que provocó en las últimas horas la destrucción como se supo la parte ucraniana utilizó misiles kimars de norteamérica para disparar contra esta instalación estratégica como resultado del ataque voluntario de la república popular de donex que se encontraban en la zona del puente eridos pues desafortunadamente se conoce que en las últimas horas se conoce de su deceso durante el día las fuerzas armadas de ucrania dispararon municiones causando daños en automotores las fuerzas ucranianas también atacaron el puente provocando el colapso de uno de los tramos y esto llevó al hecho de que parte del distrito de glukovs quedó aislado del territorio principal zonas pobladas como tiotkino popoblesavsky volfino y otras 27 aldeas también están amenazadas de entrar las fuerzas ucranianas a estos sectores la evacuación de civiles de la zona sólo es posible por agua lo que complica considerablemente la situación es lo que está diciendo a esta hora el diario había punto pro el gobernador de la región de belgorod ha declarado la emergencia en la región por la intensidad de más ataques ucranianos mientras que rusia ha acusado a los aliados occidentales de ucrania estar directamente involucrados en los planes ucranianos de atacar a kurz algo que la clase blanca niega en las últimas horas se dice que un ataque de ucrania se realizó contra un ferry en la insula de crimea y también contra un barco en la región rusa de krasnodar los operadores de drones de reconocimiento registraron recientemente un insólito ejemplo de acción en solitario y sin armas realizado por un militar ruso contra un transporte de personal que fue abandonado por los efectivos ucranianos en carretera el militar ruso utilizó un turismo de fabricación rusa más 2114 para acercarse al vehículo previamente averiado con una garrafa de gasolina lo roció y lo prendió y luego se dio a retirarse del lugar la acción tenía como objetivo impedir que el transporte fuera reparado y utilizado nuevamente por las tropas ucranianas en los operativos en kurz los sucesos que se muestran en las imágenes se desarrollaron en medio de combates en la zona aunque no se ven a militares enemigos que vayan contra el autor del ataque después de cumplir su misión el soldado compartió tomas de la quema del transporte grabadas por la cámara de su coche las autoridades del distrito ucraniano de prokops precisamente a esta hora que estamos dando esta información en la región oriental de donex bajo intenso asalto de las fuerzas rusas afirmaron este viernes que el enemigo está solo a 10,5 kilómetros y reiteraron la recomendación de evacuar la zona blodimir samotaev el jefe de la administración del distrito cuya capital homónima contaba antes de la guerra con unos 60 mil habitantes declaró a la radio que la situación ahora mismo es amenazante las autoridades del distrito comenzaron a evacuar de forma obligatoria a los menores y todavía pues allí se encuentran un número muy alto de 1672 niños con su familia dijo samotaev desde el inicio de la invasión rusa en el distrito según las autoridades ucranianas han perdido la vida 681 personas 17 de ellos infantes mientras que un total de 2039 han resultado heridos según recordó por los ataques de las fuerzas rusas ojo a la advertencia de bielorrusia el ministro de la defensa bielorruso víctor grenin declaró este viernes durante una reunión sobre la seguridad militar con el presidente del país alexander lujashenko que existe una alta probabilidad de provocaciones armadas por parte de las fuerzas ucranianas se informó belta la situación en la dirección operativa sur sigue siendo tensa las formaciones de las fuerzas armadas del servicio de guardia de la frontera de ucrania siguen perfeccionando el sistema de protección de fronteras y elementos de defensa escalonada expresó el alto funcionario en todos los lugares a lo largo de la frontera estatal de la república de bielorrusia donde hay una actividad en curso con las unidades de las fuerzas de operaciones especiales y el servicio de seguridad agregó en este sentido renin detalló que la parte ucrania constantemente realiza actividades de reconocimiento con el uso de vehículos aéreos no tripulados e intentan entrar en el espacio aéreo de bielorrusia dada la presencia de formaciones armadas ucranianas en las zonas fronterizas existe la probabilidad de que se presenten y se lleven a cabo provocaciones armadas en nuestro territorio así como acciones de alto perfil incluyendo la participación de formaciones nacionalistas bielorrusas expresó el ministro la jornada anterior loka chenco había señalado que minx ha dispuesto de más de 20 brigadas y grupos de batallones que se desplegarán en la frontera para una posible o un posible avance de lado ucraniano asimismo afirmó que en caso de una agresión contra bielorrusia rusia introducirá sus unidades militares en el territorio de la república el ejército nacional de bielorrusia empezó a trasladar tanques hacia una provincia fronteriza con ucrania a finales de la semana pasada la decisión fue tomada dos días después de que las fuerzas de defensa antiaérea bielorrusia derribaran sobre el territorio del país varios drones de ataque procedentes de ucrania luka chenco acusó a kif de infringir todos los acuerdos y normas del comportamiento al violar el espacio aéreo en su país en donex como resultado de los bombardeos se produjo un gran incendio en el centro comercial de galatica ha sido informado la agencia de noticias donex según los últimos datos como resultado de esta acción perecieron al menos dos personas la información de las víctimas ha sido confirmada por los operativos de la república popular de donex según la información preliminar el bombardeo provocó daños en el edificio central comercial lo que provocó una conflagración bomberos llegaron rápidamente al lugar para distinguir el fuego pero no fue posible salvar la vida de las personas que estaban en el interior en estos momentos según la información que está dándose a conocer a través de los medios se realizan trabajos para eliminar las consecuencias y retirar los escombros en las últimas horas el ministerio de la defensa ruso informó que los sistemas de defensa aéreo repelieron con éxito un ataque nocturno contra el puente de Crimea según el departamento el enemigo disparó 12 misiles atacants dirigidos a una instalación de importancia estratégica pero todos fueron eliminados antes de alcanzar el objetivo en este intento de ataque al puente de Crimea que es uno de los más grandes en los últimos meses y que pone de relieve las tensiones actuales en la región y el deseo de el enemigo de atacar infraestructuras claves el puente de Crimea que conecta la península de Crimea con el territorio continental ruso sigue siendo una instalación importante tanto en términos de logística como de comunicación con el continental ruso por lo que la protección es una prioridad para las fuerzas rusas en las últimas horas canadá le está permitiendo a las fuerzas armadas de ucrania realizar ataques con sus armas en territorio ruso en lo que está diciendo el departamento de la defensa de canada que dijo que las armas transferidas a ucrania podrían ser utilizadas por las fuerzas ucranianas dentro del territorio ruso lo informó en el canal de televisión cvc citando fuentes oficiales las autoridades canadienses reconocen la posibilidad de que el equipo y las armas suministradas a que puedan utilizarse en operaciones contra rusia como parte del apoyo militar canada ya enviado a ucrania ocho tanques de leopard 2 a 4 varias docenas de vehículos blindados de transporte de tropas y obuses m777 este tipo de armas representan un impulso significativo para las fuerzas armadas ucranianas que permite contrarrestar de manera efectiva las fuerzas rusas en el frente de batalla